Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas Médico, cúrate a ti mismo Escuchemos la meditación para hoy en el libro de Lucas capítulo 4 y versículo 23 Él les dijo, sin duda me diréis este refrán Médico, cúrate a ti mismo De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum Haz también aquí en tu tierra Este era un refrán que se decía, médico, cúrate a ti mismo Ese refrán lo decían indicando que el médico tiene que saber que él mismo se enferma Y él mismo tiene que curarse Pero muchas veces el médico se enferma y no sabe ni su propia cura Lo que le están diciendo a Jesús es, bueno, demuestre que usted es Dios Demuestre que usted cumple las Escrituras Demuestre que usted es el que se espera El Mesías Jesús Leyó los pensamientos y eso indicaba mucho ¿Quién puede leer los pensamientos cuando le dice Posiblemente ustedes ya están pensando en ese refrán médico, cúrate a ti mismo? Y eso es lo que estaba pensando la congregación que estaba reunida ahí en esa iglesia, en Nazaret Ese solo hecho demostraba el poder divino que lee los pensamientos Esto no era nuevo Recordemos cuando Jesús sanó a un paralítico allá en Capernaum y está registrado en Marcos 2.8 Cuando leyó el pensamiento de la congregación, cuando Jesús dijo Te perdono los pecados Y la gente dijo, ¿y este cómo se atreve a perdonar pecados? Siendo hombre No entendían quién era Jesús, como no lo entendía esta congregación Y allá en Marcos 2.8 Jesús dijo Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cabilaban de esta manera Dentro de sí mismo les dijo ¿Por qué cabiláis así en vuestros corazones? Y Jesús dijo Que es más fácil decir Tus pecados te son perdonados o levántate y anda Y allí lo demostró su poder en Capernaum Y ellos están pidiendo que como lo hizo en Capernaum Lo vuelva a hacer en Nazaret No necesitaban más milagros Ya habían visto los milagros de Capernaum Ahora querían ver lo era entre ellos Y así dicen muchas personas Si yo no veo, no creo Pero no vemos el milagro de nosotros Hoy estamos vivos por el milagro de Dios ¿Quién puede decir que mañana estás vivo? Hoy tenemos que agradecer a Dios Este es un milagro de Dios Que hoy estemos vivos Y podamos decirle Señor Gracias Porque hoy me vas a demostrar tu amor Y muchas señales se van a dar Pero ellos piden señales Haga más En el libro de Juan Capítulo 4 Y el versículo 48 Dice Entonces Jesús les dijo Si no vierais señales y prodigios No creeréis Esto se lo dijo a un hombre Que tenía un hijo enfermo Y Jesús le dijo Si usted no ve El milagro no cree Nos está pasando eso hoy a nosotros Si muchos dicen No, yo tengo que ver para creer Pero es que estos son asuntos espirituales Tenemos que entender Que nosotros no creemos Por naturaleza No creemos en lo bueno No creemos en Dios Necesitamos pedir ayuda para creer Que el Señor nos ayude a creer Porque Él es el que produce el creer O sea, la fe Él produce el querer como el hacer Y esto se va a seguir sucediendo Cuando Jesús estuvo Vieron todos los milagros Y sin embargo seguían pidiendo más En Mateo capítulo 12 Y el versículo 38 dice Entonces respondieron Algunos de los escribas y fariseos Diciendo Maestro Deseamos ver de ti señal Y ya leía el pensamiento Jesús dominaba las aguas Jesús levantaba a los muertos Jesús hacía milagros Que los que no veían Volvían a ver Y sin embargo pedían más señales Que hoy podamos decirle Señor La mayor señal Es que estoy vivo Muchas gracias Señor Bendiciones del Señor Y feliz día con Cristo